Hay duelo en el gremio médico de León. Este fin de semana murieron otros dos médicos durante la crisis sanitaria que ha causado el fallecimiento de más de 40 trabajadores de la salud. En León falleció el sábado por COVID-19 el dermatólogo Juan José Guadamuz Bermúdez, mientras que este domingo 7 de junio murió el doctor y profesor universitario Máximo Guillermo Alonso Flores. Ambos médicos fallecieron en el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello. El hermano de Alonso, también doctor, se encuentra en cuidados intensivos tras haberse contagiado con el virus. Organizaciones médicas independientes llevan su propio registro ante el silencio estatal que nunca ha registrado la muerte del personal médico contagiado. Un médico de un hospital público confirmó que el Ministerio de Salud ha fallado en proporcionar la debida preparación y conocimientos, así como los insumos de bioseguridad para la protección del personal sanitario. Muchos médicos, enfermeras y personal de apoyo han tenido que comprar muchos de los equipos de protección. Uno siente que realmente el nivel de protección que debería haber no es el apropiado. La coalición nacional opositora solicitó mediante una carta al secretario general de Naciones Unidas la designación de un enviado especial a Nicaragua ante la crisis sanitaria de coronavirus y la inacción por parte del régimen Ortega Murillo. La coalición pidió que Naciones Unidas actúe ante el gobierno nicaragüense, que no ha dictado medidas de distanciamiento físico a nivel nacional para evitar la propagación del COVID-19 y, por el contrario, convoca a actividades masivas en medio de la fase de contagio local comunitario. El hostigamiento policial hacia periodistas independientes persiste en Nicaragua. Este fin de semana, el director de Radio Darío en León, Aníbal Toruño, denunció que fue detenido por casi un par de horas por agentes de tránsito que también lo despojaron de su camioneta. Este es un abuso de autoridad. Pasamos horas, 45 minutos, casi dos horas en ese sitio. Yo diría un sitio, básicamente una retención ilegal a la libertad de movilización. Desde este sábado 6 de junio, una patrulla policial se mantiene parqueada frente a las oficinas de la radioemisora. Radio Darío ha sufrido asedio de la policía y paramilitares desde abril de 2018, cuando sus instalaciones fueron incendiadas por simpatizantes sandinistas. Hoy nuevamente, lunes, por la mañana, una patrulla de la policía con agentes antidisturbios se apostaron frente a la radio. Al menos cuatro agentes en la patrulla permanecieron ahí hasta mediodía. En Carazo, la familia del periodista de Nicaragua actual, Gerald Chávez, fue hostigada por una patrulla con cuatro agentes de la policía. Así lo denunció el reportero, que se encuentra exiliado en Costa Rica desde finales de 2018, tras haber recibido amenazas de simpatizantes del régimen Ortega Murillo. Y lo que vio mi familia, pues el asedio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no nos intimida. Obviamente causa pánico en la población, pero representa que la dictadura está en contra de la solidaridad. Dos meses después de su entrega, no se han aplicado los 26.000 tests de coronavirus donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica a cada uno de los países centroamericanos y República Dominicana. A las pruebas, que costaron 2.1 millones de dólares, les hace falta los kits de extracción, informaron otros gobiernos tras recibir el mismo donativo. En Nicaragua, el gobierno se mantiene en silencio sobre las pruebas, que están centralizadas por el régimen Ortega Murillo en el Ministerio de Salud, sin informar cuántas ha realizado hasta la fecha. El BESI aseguró que realizará una segunda compra de insumos para apoyar los procesos de diagnóstico, y que cada gobierno beneficiario deberá rendir un informe detallado del uso de la donación de pruebas. El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano será el único acusado en el juicio que comenzó este lunes 8 de junio en España por la matanza de cinco jesuitas españoles en el campus de la Universidad Centroamericana, perpetrada por el Ejército durante la Guerra Civil en 1989. El tribunal declaró prescritos los hechos en el caso del exteniente René Yushi Mendoza en esta primera sesión. Montano queda como único acusado en el procedimiento, para quien la Fiscalía Española pide 150 años de prisión por los cinco asesinatos. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el trabajo periodístico La COVID-19 arrasa en las filas del Frente Sandinista, que detalla el fallecimiento de 60 ministros, asesores, diputados, alcaldes, policías, exmilitares y secretarios políticos del Frente Sandinista en el contexto de la COVID-19.